Yo quería saber qué tiene Marco Asensio, que no se ha entrenado y si es una lesión importante o una simple molestia. Sí, nosotros vamos a dar el parte porque ha hecho algo esta mañana Marco y ahora nosotros lo vamos a sacar. Es poco, pero tiene algo. Mejor, como siempre, perder tres o cuatro días que seguir y hacerse más daño. ¿Qué porcentaje de culpa de que esté a diez puntos del Barcelona en la Liga le echa a usted a que haya tenido tantas bajas? Nada. Esto es el fútbol. La baja hace parte del juego y no voy a buscar excusas. Los diez puntos no son solo las bajas. Yo creo que es un poco de todo y yo soy el responsable de eso y lo que tenemos que intentar es recortar los puntos. Nada más. Yo sé que nosotros lo vamos a hacer y además estoy convencido, estamos convencidos todos, pero nada, no hay que buscar excusas. Pasó lo que pasó. Y ahora lo que tenemos que ver es lo que hay por delante y lo que podemos hacer. Gracias. 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 Gracias.